Histórica la recaudación de impuestos en la capital zacatecana, aseguró José de Jesús Selinas de Ávila, secretario de Finanzas y tesorero del Ayuntamiento de Zacatecas, quien añadió que se tiene un avance de más del 99% de recaudación general, es decir, más de 500 millones de pesos, un cumplimiento nunca antes visto en el Ayuntamiento Capitalino. Estamos alcanzando más del 99% de la recaudación y esperamos el mes de diciembre. ¿En qué nos ayuda esto? En poder proporcionar y brindar los servicios que la ciudadanía del municipio de Zacatecas requiere, tales como seguridad, limpieza y alumbrado público. El secretario comentó que se plantearon varias estrategias para que los morosos cumplieran con este pago y fue la condonación de recargos y multas. A aquellos contribuyentes cumplidos se les dio un descuento en enero, febrero y marzo. Emitiendo un decreto de facilidades administrativas en el cual no se le cobraría recargos ni multas a aquellos morosos. Iban a decir los que fueron cumplidos. Entonces, ¿cuál fue nuestro beneficio? Beneficio del contribuyente cumplido fue que durante el mes de enero, febrero y marzo tuvo un descuento. La persona que viene en este momento y paga no tiene un descuento sobre su predial. Nada más no se le cobran recargos ni multas. Con imágenes de Juan José Rodríguez, reportó para Sistema Informativo CISAR, Adriana Villamil.